Música Amigas y amigos, momento del deporte en nuestro noticiero 12 y con un invitado de lujo. Hoy vamos a hablar de básquetbol. Bienvenido Peter Irigoyen, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y gracias a la teleaudiencia. Bueno, gracias por la oportunidad de mostrar que el Vasco del Cerro Largo está vivo y goza de buena salud. ¿Cuánto tiempo hace que estás involucrado en esto del básquetbol? ¿Por qué comenzaste? Viendo tantas disciplinas deportivas te volcaste para ahí. Y toda la vida. Yo crecí en la Plaza de Deportes y mi casa es enfrente de la Plaza de Deportes. Hay muchos jóvenes que vivíamos cerca. Hacíamos diferentes disciplinas. Básquetbol, voleibol, fútbol. Y bueno, siempre inclinado por el básquetbol. Un deporte que siempre nos gustó. Y bueno, hace 45 años que es mi edad, que estoy vinculado creo al básquetbol. Claro, me dicen por interno que ya están las imágenes del partido de Uruguay-Corea. Ya vamos, señor director. Los celestes del maestro Oscar Washington Tavares cayeron en Corea. Fue victoria para los locales en Seúl por dos tantos contra uno. El gol uruguayo fue convertido por Matías Vecino. Una pobrísima actuación futbolística de la celeste que no se animó a jugar a ningún rival que poco exigió. Muchísimo para mejorar. A destacar el debut de Sarachi que ingresó por Diego Laxalt. También los que ingresaron fueron Gastón Silva, Maximiliano Gómez y Pereiro. Para la salida de Naitán Nández, Estuani y Matías Vecino. Mucho que desear dejó esta pobre presentación en el amistoso de Uruguay ante Corea. Los celestes vuelven a jugar el próximo día martes desde las 7 y 35 de la mañana de nuestro país ante Japón. Ya tenemos imágenes de lo que nos estaba contando Peter acerca de esto del básquetbol y sobre todo del viaje que realizaron. ¿Qué estamos viendo ahí, Peter? Este es el Club Esparta de la ciudad de Minas. Este es el equipo de Cerro Largo, el equipo de amigos. Gente joven, gente un poquito más veterana. Bueno, ahí estamos contra la selección de la Balleta, una selección muy buena. Muy buenos anfitriones, ahí es un comedor. Cenamos muy bien. Agradecer a Bauweta y su equipo. Ahí está Bauweta, entrega del reconocimiento al tercer puesto. Yo apuesto a lo que somos un grupo de amigos, ¿verdad? Más que una selección, somos un grupo de amigos que compartimos cosas buenas y cosas malas. Ahí ya estamos. Seguimos con las imágenes de la Balleta. Esa imagen es contra Soriano. Trajo un equipo ágil, un equipo sub-20, que lo están probando para competir. Y bueno, fue un partido peleado. Veníamos 50-51 en los últimos segundos. Y bueno, pudimos, aguerrido partido, Cerro Largo metió. Como podrán ver ahí, dejamos todo, luchamos. Y pudimos ganar por tres tantos al equipo de Soriano. Un equipo muy rápido, muy ágil. Como podrán ver, casi imposible zafarnos la marca. Pero a experiencia, a meter, fue que le ganamos. Ellos eran muy superiores en cuanto a juego y en cuanto a velocidad. Pero también prima de otras cosas. Eso en los segundos finales, veníamos por un punto, ganándoles. Ellos apretaron la marca, pero diseñamos, se pidió un tiempo, diseñamos una jugada. ¿Sabes qué pasa? Rápido, para que no nos hagan foul. Y ahí hicieron foul. Faltando una décima segundo. Ahí venimos ganando por un tanto. Rodrigo, uno de los mejores jugadores. Él es de Bella Unión, que está viviendo el Melo. Metió los dos libres y pudimos ganarle por tres tantos al equipo de Soriano. Un equipo que son chiquilines, que son casi profesionales. Juegan a un nivel muy alto. Por suerte, pudimos ganar el año pasado también. Le ganamos un equipo de Rivera y Santana-Libramento, que trajo una selección fuerte, porque era de las dos ciudades, de Rivera y de Santana-Libramento, con el técnico Riera, era un técnico profesional. Y también le pudimos ganar por dos tantos a Rivera. O sea que siempre nos invitan, porque Cerro Largo siempre da un buen espectáculo. Y nunca dejamos mal parado el departamento. Si no ponemos habilidad, bueno, ponemos otra cosa que los cerrolargenses tenemos, que es garra. Y siempre ganando en el límite. Las disputadas siempre son para nosotros. Peter, más que agradecidos con vos, bienvenido a tu casa, que es Canal 12, la casa de los deportes. Así que, a las órdenes siempre. Muchas gracias a ustedes por permitir difundir este tan lindo deporte. Peter Irigoyen, ahí estaba, dialogando sobre el basquetbol de Cerro Largo. Nos vamos. Han sido ustedes más que amables. A que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!